Ya empezó en la mañana, despierto yo Entro a la PC con cafés y mucha emoción Entro a Twitter mientras el formo aparece un montón Como... Me dirijo a ver qué hay en Twitch esta vez Parece que empiezan recién Ya hallé una mina que me curiaré Y toda mi plata voy a darle Esa VTuber voy a cimpiar Esa VTuber me va a hablar Esa VTuber será mía, verán, lo verán Ya mi familia me está molestando Con lo de mis cuentas pagar Ya no me alcanza ni para once tomar Y ya mis kilos empecé a bajar Pero no me importa más que eso es la mina Mi nombre va a pronunciar Aunque tuviese 20 o que se me da igual Ya no tengo amigos que me juzgarán Como que era menor Porque bañado estoy La funa ya me llegó Será mejor que Me guste la prisión Que la pena но me gusta la pena Gracias por ver el video